Vámonos a playa onita No sé cómo estamos tan distantes Lejos de ti, todo se me hace grande Volaste a Madrid, se nos hizo tarde Y ahora yo no encuentro manera Bajarla si pudiera Ven, baja pa'l sur Que tengo la vibra en high school Falta tú Verano y playa, huele a coco, no Y yo pego a tu cadera Toda la noche entera, que espera Ven, baja pa'l sur Que tengo la vibra en high school Falta tú Verano y playa, huele a coco, no Y yo pego a tu cadera Toda la noche entera, que espera Pa' que venga y te traiga una amiga Que esta noche te teo tequila y ronca Que se te cura la herida Y te gusta como te lo choco Yo fumo y bailo como una latina Si piensas que yo quiero latina Hasta que salga el sol y yo que tengo el don Sé que te relajes, vamos a limpiar Te trajes pa' fumar dentro del party La noche pinta que tiene el plan Conmigo está en la silla de ma Sabes que eso es mi nana ¡Se me anda! Vamos a ir, vamos a un par de cosas Vamos a ir, vamos a un par de cosas Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Y yo pego a tu cadera Toda la noche entera que espera Ven, baja pa'l sur Que tengo la vibra Y yo pego a tu cadera Toda la noche entera que espera Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir pa'l sur VAMOS A VAMOS A UN PA LAS COSA